Tal como se proyectó, mayo se convirtió en el mes más violento de lo que va del 2022 al contabilizar 2,472 asesinatos, un promedio de 80 al día. De acuerdo con el conteo diario de víctimas de homicidio doloso, se trata de la cantidad más alta en números absolutos desde mayo del año pasado y del promedio diario más alto de víctimas desde agosto del 2020. ¿Y se acuerdan de la meseta tendencia a la baja? Pues no. Comparadas con las 2,131 víctimas de abril, hay un incremento del 16% en asesinatos, así como 4 días que tuvo mayo con más de 100 asesinatos en un solo día. El 24 de mayo fue el día más violento en Guanajuato al registrar 19 homicidios dolosos en diferentes municipios y Guanajuato se mantiene en el primer lugar al alcanzar 330 muertes intencionales en ese mes. Oye, Maneli, ¿cuántas semanas hace que la Secretaría de Seguridad presumió de haber abatido el número de asesinatos? ¿Tres semanas? Por ahí, más o menos. ¿De dónde le harán las cuentas a la señora secretaria? Pues no sé de dónde sacan sus tendencias a la baja, de dónde sacan sus datos. Después de Guanajuato, el Estado de México se ubica en segundo lugar con 234, muy cerquita, seguido de Michoacán con 194 asesinatos, solo durante ese mes, estamos hablando solo de mayo. Nunca me duda que acabamos con récords de años anteriores. ¿Y no que la estrategia está funcionando? ¿No que puede comprobar que la estrategia está funcionando? Porque él dijo, la estrategia de abrazos, aunque se rían, está funcionando. Bueno, también cuando dijeron que la Ciudad de México es más segura que Nueva York. No, en su realidad paralela funciona. Aquí no. A ver, ese es uno de los compromisos de este gobierno. ¿Qué va a pasar si todo esto continúa sin disminuir como lo estamos viendo? Es que los únicos lugares donde se tiene cierto grado de éxito es donde no se sigue la estrategia. Donde se plantan directamente y van y buscan a los criminales y los enfrentan y los capturan. Es lo que se requiere hacer. En donde eso no ocurre, no pasa nada. Los criminales siguen funcionando. Porque la estrategia del presidente solo podría tener éxito a largo plazo. Suponiendo que ya no tuvieran estratos de la población de donde alimentarse su personal, el crimen dejaría de ser importante. Pero eso no va a suceder en el corto plazo. Por lo menos durante lo que queda del sexenio. Entonces, vamos a seguir viendo increíbles escenas de violencia y de la imposibilidad de realizar actividades económicas comunes en gran número de ciudades del país. No hay ningún escenario real en el que la política de los abrazos no balazos funcione. O sea, no hay. ¿Necesitarías tener una riqueza bien distribuida por todo el país? Tener, digamos, los niveles de educación y de empleo en los índices más altos de la historia de la humanidad para que gente que quizás se incorpora al narcotráfico, ya sea recolectando o sembrando, no me refiero al crimen organizado en general, sino gente que es la que va reclutando, pudiera tener oportunidades de vida. Y eso no se da en un país como el que tenemos ahorita. Y no se va a dar así. Si quieres, yo creo que, digamos, que la solución que él dice, hay que atacar las causas, sí, pero cuando tienes lana en el país, atácalas, construye infraestructura, trabajo, empleo, hospitales, educación. Pero si no tienes dinero, no hay manera de atacar a las causas. Pero eso significa que no van a cumplir con su promesa, Dora, y que el próximo que llegue las va a tener todavía mucho peor. Por supuesto, pero también va a tener a quien echarle la culpa si es un mediocre que no tiene realmente la visión y el deseo de solucionar esto. En una estrategia, en una estrategia individual, yo, gobernador, ¿puedo disponer de la Guardia Nacional y de la Marina? ¿O estos están sujetos al alineamiento oficial, federal? Porque si yo quiero, yo quiero, no quiero abrazos, yo quiero enfrentamiento, quiero investigación, quiero solucionar, pero mi policía local no me da, necesito de la Guardia Nacional. ¿Tienen esa libertad los señores gobernadores para una estrategia? No, porque es estrategia nacional, es federal. Entonces, tienen que solicitarle al gobierno que la Guardia Nacional se haga presente, pero si llevan ya la consigna de no puedes enfrentar, no puedes violentar, etc., no te sirve absolutamente de nada. Aquí, lo interesante será ver, yo no he visto ni he escuchado una propuesta real de cómo combatir esto o cómo empezar a atacarlo ya de una manera profesional, eficiente e inteligente. Y nos va a llevar ya prácticamente veinticinco años, bueno, veinticuatro de este siglo, en que estamos inmersos en esta guerra contra el narco, en la que va perdiendo abrumadoramente por Boliza el gobierno, los gobiernos que han sucedido antes, ¿no? Fox, Calderón, Peña Nieto, AMLO. Yo no sé si haya un resquebrajamiento, si llegara a ganar Morena, el ganador en un momento dado pinte su raya y diga, no, nosotros vamos a seguir un camino distinto y se puedan deslindar. Yo no sé qué tanto peso tenga el presidente ya siendo expresidente sobre sus candidatos, porque no hay que ser tampoco adivino. Bueno, hay una gran influencia del presidente, habrá a ver si hacen lo que Cárdenas hizo con Calles y no lo mandan al exilio, lo mandan a su hacienda, que no quiero repetir el nombre para no herir susceptibilidades. Pero yo no creo que López Obrador se vaya a sembrar cacao. No, pues es un animal político y no tiene tampoco como grandes ahorros para dedicarse a viajar por el mundo o a recorrer México. No, y él no quiere. No, le gusta salir de viaje. Bueno, pero México, le gusta recorrer México, le gusta visitarlo. Eso sí, como lo hizo Cárdenas en su momento. Exacto, pero tú crees que se podría dar entonces como Calles, que quien quede, quede bajo, que cualquier decisión se haga, como decían. Creo que hasta le mandó una circular al Congreso y les dijo, cuando pregunten, no Cárdenas, el anterior. Era de Emilio Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio y Abelardo L. Rodríguez. Portes Gil o Pascual, uno de esos, le mandó una carta al Congreso y les dijo, todo lo que quieran saber, me lo preguntan a mí o le preguntan al señor en su hacienda. Bueno, acuérdate, aquí vive el presidente, pero el que manda es el de enfrente, haciendo referencia a que el de enfrente era Calles. Sí, Calles. Hay de dos sopas, o se alinean y se vuelven. No ha sucedido, es decir, sucedió con el maximato, pero ningún presidente que ha pretendido poner como a su, o un sucesor que sea como leal a sí mismo, digo, perdón, al expresidente, han terminado por romper. Ruiz Cortines rompió con Alemán claramente desde el momento en que ocupa la presidencia. López Mateos quizá menos con Ruiz Cortines, porque ahí no había un rompimiento grave, era el milagro mexicano. Pero, por ejemplo, Díaz Ordaz, si hubo un rompimiento de con, más bien, de Echeverría con Díaz Ordaz, y no se diga de José López Portillo con Echeverría. Entonces, siempre ha habido como esa línea. No sé si aquí estén tan obcecados con que la palabra de López Obrador es casi divina, que en un momento dado decidan aceptar lo que diga el presidente siendo expresidente. Pues vamos a ver, porque se van a quedar con un paquetote, y estos ya parece que no van a poder. Y no es porque nosotros les exijamos los tiempos, los números. Ellos nos prometieron que en un año iban a acabar con esto. Y el pretexto de que, ay, es que las anteriores administraciones corruptas y neoliberales son las que ocasionaron este problema, pues ya no aplica, porque ya tienen tres años en el poder. Exactamente. En el momento en que ocupe la presidencia, si gana Morena, ¿a quién le echas la culpa? ¿A la administración? ¿Seis años? Ya no, se les acabó ese discurso. Y entonces van a gobernar con los números reales, la frialdad de los números, como diría el Mago Septién. Van a ver que, ah, pues resulta que no crecimos tanto, ah, resulta que no hay tanto empleo, ah, resulta que sí, que sigue el huachicol, que sigue el narcotráfico, las ejecuciones. Ahora, yo no sé si en los equipos, o sea, internos de primera línea de Claudia o de Marcelo, o sea, los muy cercanos, ya estén empezando a desarrollar planes para ver cómo enfrentarían ciertas cosas. ¿No se ha filtrado nada? Yo creo que no. Pero déjame aclararle, Mario, perdona, nada más. Es que Dora dijo que el ejército y todo, también en honor a la verdad, hay que decir que ningún gobernador ha limpiado su policía. A todos se les exigió que renovaran, que profesionalizaran a su policía, y prácticamente ninguno lo ha hecho, y es culpa de los gobernadores, Mario. Sí, todo está en función de los resultados que empiece a ver en este remanente que le queda a la administración. Sí, porque esperaban que la criminalidad bajara. Actuaban hasta hace menos de un mes, como si de veras la criminalidad hubiera bajado en todo el país. Y, en efecto, había indicadores en ese sentido. Pero este empeoramiento de los últimos 15 días o más ha sido alarmante, alarmante para ellos y para todos los demás. Entonces, si esto no se revierte, este empeoramiento, pues van a tener que cambiar mucho la estrategia que tengan para la transeccional que pueda haber. Porque si los indicadores siguen mal en este aspecto, van a tener que plantear un cambio, así sean los más cercanos al presidente, para tener posibilidad de enfrentar a una oposición unida. ¿Y un cambio de estrategia en seguridad podría ser que por atrás se dé la orden de barranlos, acabenlos? No, acaben la ley, no, no, tampoco se trata de eso. Se trata de aplicar la ley en serio, de perseguirlos, interceptarlos, investigar, patrullar. Ese es aplicar la ley, no, no, no vamos a matarlos a todos. Bueno, aplicar la ley, pero entonces en el discurso público seguirá abrazos y no balazos. Sí, se convierte, se convertiría, porque todavía no sabemos qué pasa, ¿no? A menos que... Se convertiría en, digamos, en una, es como las aldeas Potemkin, no sé si la recuerden. Las aldeas Potemkin se las hacían a Catalina la Grande, cuando andaba de gira por Rusia, y eran nada más aldeas bonitas. ¡Ah, felices! Y la gente feliz, de magia. Y ya se iba a Catalina y quitaban la aldeas Potemkin, la tumbaban y volvían a la miseria normal. Potemkin, pues, que era su secretario de Estado, una cosa así, su ministro del interior. Y, pues, es, en México hay mucho de la aldeas Potemkin, el pasto falso en las inauguraciones de los conjuntos habitacionales, es que ponían a serrín verde, es una forma de aldeas Potemkin. Pero ahora se va a tener que llevar a cabo en serio. También los caminos estos rurales, que se ha visto que, pues, tienen una duración de días estos caminos de adoquín, que se están haciendo por todos lados. Y no hay una segunda etapa que vayan a darles mantenimiento. Mario, respóndeme una pregunta, perdón que te interrumpa violentamente, pero, ¿para qué construir una carretera en un territorio donde no hay circulación porque la gente no asiste ya que está controlado por el narco? Bueno, esas carreteras no se desgastarían mucho, por lo menos. Pero en las que sí, el desgaste no es, no es reparo. No, pero ¿por qué construir una carretera en un lugar que es zona de nadie? No se construyan en zonas de nadie, pero hay zonas que sí son de la gente, se requiere mucho, mucho, mucho camino, bien esto, sin baches, en todo el país. Bueno, ahorita me responde. Y no se está logrando eso. Bueno.